¿Qué es el Barrio de Producción? Nosotros estamos, como del Barrio de Producción, muy satisfechos, muy contentos, porque hemos podido captar, creo, la esencia de lo que significaba. Han sido reuniones muy puntuales. La gente viene a trabajar, viene a hacer negocios, viene a presentar los productos y ver la posibilidad a comprar o a vender. Y creo que eso es una acción súper concreta y se ha dado. Nosotros hemos tenido, una serie hemos tenido los tres días copados, felizmente copados, y quizás lo que resulta es que, digamos, de 15 reuniones o 16 reuniones que has tenido, posiblemente cinco de ellas tú ves que puede haber un camino, pero de las otras diez donde sabes que no va a haber negocios, sí aprendes. Aprendes mucho y eso es importante. O sea, no solamente sales exitoso de acá si has logrado un acuerdo, un preacuerdo o una posibilidad de acuerdo, sino de esas reuniones con productoras, con broadcasters, etcétera, que no va a haber el negocio contigo, igual aprendes. Nuestra expertise, básicamente, los últimos 17 años son la producción de telenovelas, concretamente para América Televisión, que es el canal líder en Perú. Nosotros tenemos desde el 2010 el horario de las nueve de la noche ininterrumpidamente. O sea, no tenemos ocasión de hacer una tras otra novela, lo cual hace que nuestro sistema de producción tenga que avanzar. No podemos descansar en el sentido de decir, o sea, tenemos pensar, desarrollar y producir al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que tenemos que tener tres equipos, no tres, o sea, tres grandes equipos con diversos equipos que trabajan en paralelo, porque no para, el aire no para. Y bueno, es trabajar con ellos, nutrirnos de lo que es el día a día, nutrirte del noticiero, nutrirte de las noticias, nutrirte de lo que ves en la calle, y mucho lectura, mucho cine, mucho todo. Eso se trabaja con un equipo sobre las ideas. Y de ahí trabajamos con un equipo de escritores que, si bien no pertenecen directamente a nuestra productora, son grupos de escritores con los que ya venimos trabajando siempre. Hemos tenido algunas reuniones muy interesantes, con muchas posibilidades. Bueno, en primer lugar, ya veníamos, habiendo cerrado hace unos días, un desarrollo con Sinapsis, con Silvina Costa, productora argentina, donde vamos a desarrollar una serie, que te voy a haber contado, que se llama Mala Víctima, que es la historia de aquellas mujeres justamente que no califican como víctimas, y que son vistas como las personas que han, ellas mismas, producido el espacio que abusen de ellas. Es una historia muy interesante, muy importante, que es importante porque nos tiene que ayudar a cambiar nuestra visión hacia el tema de la violencia contra la mujer. Por otro lado, este 2023 vamos a empezar en lo que es la industria cinematográfica, vamos a producir nuestra primera película, y estamos en conversaciones para hacerla con una productora argentina también, eso lo hemos conversado acá, se ha logrado llegando a Lima, a Buenos Aires, empecemos a trabajar, y es el tipo de producción que te digo, son productos que puedes hacer, no es hacerlas grandes, sino es cosas con una buena historia para hacerlo. Gracias.